Hola amigazos de Rincón de Sogueros, ¿cómo les va? Espero que estén bien. En el video de hoy les voy a explicar cómo hacer esta costura de 5 tientos muy fácil. Este es un video que me lo ha pedido hace mucho el amigo Nelson González. Va, en verdad él me pidió que la hiciera con 9 tientos. Vamos a empezar con más fácil, vamos a empezar con 5. Así que prepárense su cuerito de practicar, sus hoguitas y manos a la obra para ver cómo se hace esta linda costura. Acá me preparé un círculo, tiene 5 centímetros y medio de diámetro y el círculo interior se encuentra a 1 centímetro del círculo exterior. La cantidad de hojales del círculo interior tiene que ser la misma cantidad del círculo exterior. Y la distancia entre las hileras de hojales tiene que ser la suma del ancho de todos los tientos. Recuerden que tengo un tutorial explicando cómo se hace para hojalar en forma circular. Lo voy a dejar en la descripción. Ahora comencemos con la costura. Bien, ya coloqué los tientos, 3 del lado exterior y 2 del lado interior. Fíjense que el primer tiento coincida en el mismo hojal exterior que interior. Así de esta forma logramos que la costura no nos quede tirando ni torcida. Comencemos, el primer tiento del lado exterior va a avanzar al cuarto hojal del lado interior y va a retroceder y volver por el tercero. Pasa por el cuarto Ahora el primero del lado interior va a cruzar al quinto Y va a regresar al frente por el cuarto Y va a regresar al frente por el cuarto Así lo tendríamos hasta el momento Ahora vamos a trabajar del lado que tiene 3 Vamos a cruzar y avanzar un hojal más adelante del lado interior Fíjense que va a pasar sobre uno, ¿ven? Queda apretando uno Y va a volver al lado del frente retrocediendo un hojal Trabajamos del lado que tiene 3 Que va a pasar al lado exterior Sobre dos Entrar un hojal más adelante Y volver al frente retrocediendo un hojal Retrocediendo un hojal Ahora trabajamos del lado que tiene 3 Vamos a ir hacia el interior Pasando sobre dos Y entrando un hojal más adelante Y va a volver al lado del pelo retrocediendo uno Continuamos Y a partir de ahora siempre vamos a hacer lo siguiente cuando avanzamos Vamos a trabajar del lado que tiene 3 Y el que está primero va a ser por debajo de uno Que nos puede quedar un poquito escondido Porque recuerden que estos hojales del lado interno están mucho más cerca que los hojales del lado exterior Entonces descubrimos la pasada Entonces vamos a hacer bajo uno Sobre dos Avanzar un hojal más adelante Y retroceder uno Ahora trabajamos del lado externo que es el que tiene 3 También va a ser bajo uno Sobre dos Sobre dos Sobre dos Sobre dos Sobre dos Cruza y avanza un hojal más adelante Y va a retroceder un hojal Y va a retroceder un hojal Sobre uno Sobre dos Sobre uno uno del lado exterior. Retrocede uno. Trabajamos del lado exterior, vamos a cruzar al lado interior, vamos a hacer bajo uno, sobre dos y entramos uno más adelante. Retrocedemos uno. Trabajamos del lado que tiene tres. Vamos a hacer bajo uno, que lo tenemos que descubrir. Va a cruzar a la hilera del frente avanzando uno y pasando sobre dos. Ahora retrocede uno. Trabajamos del lado que tiene tres. Vamos a pasar bajo uno. Sobre dos y avanzamos un ojal más adelante. Retrocedemos uno. Y ahora trabajamos del lado que tiene tres. Y como pueden ver, la lógica de esta costura es muy fácil. Siempre trabajamos del lado que tiene tres y vamos a avanzar de la siguiente forma. Vamos a pasar por debajo de uno, sobre dos y cruzamos un ojal más adelante. Retrocedemos uno y volvemos a repetir. Recuerden que siempre del lado interno las vuelcas nos van a quedar un poquitito más apretada que del lado exterior. Ahora voy a avanzar la costura para mostrarles cómo se hace el cierre cuando lleguemos al principio. Ya no me quedan más ojales, así que es momento de empezar a terminar. Vamos a trabajar por el lado que tiene tres. Vamos a agarrar el que está más atrás. Va a ser por debajo de uno. Por arriba de dos. Va a entrar por el primer ojal. Va a retroceder uno. Continuamos por el lado que tiene tres, que es el exterior. Vamos a hacer bajo uno. Por supuesto que va a ser sobre dos y va a entrar por el primer ojal del lado interior. También retroceder uno. Ahora trabajamos del lado que tiene tres. Vamos a hacer por debajo de uno. Y ahora vamos a cruzar haciendo sobre tres. Y entramos en lo que sería el segundo hojal. Ahí. Y queda ahí. Queda para abajo. Ya no vuelve. Trabajamos de este lado. El primero va a hacer bajo uno. Y va a pasar sobre tres entrando en el segundo hojal del lado interior. Ahí. También lo dejamos por abajo. Trabajamos del lado que tiene dos. El primero va a hacer bajo uno, que hay que descubrirlo un poco. Sobre dos. Uno, dos. Bajo uno. Sobre uno. Y va a pasar al lado del otro. Y va a pasar de la grasa. Y va a pasar al lado de la grasa. Del lado exterior. Vamos a hacer lo siguiente. Bajo uno. Sobre dos. Bajo uno. Sobre dos. Sobre uno. Y va a pasar al lado de la grasa. Ahí. Y ahora con el último. Vamos a hacer bajo uno. Que se va a quedar un poquito escondido. Lo descubrimos. Así que pasamos bajo uno. uno. Continuamos haciendo sobre dos y entramos separando este par. ¿Ven? Pasamos bajo dos. dos. Así que en este movimiento hicimos sobre dos. Bajo dos. Ahora vamos a hacer sobre uno. y pasamos al lado de la grasa. Y listo. Cerrada nuestra costura. Ahora con las colitas del lado de atrás. ¿Qué podemos hacer? Es pasarlas por debajo de los pespuntes y cortarlas. Volverlas hacia el frente y cortarlas del lado del frente. O dejarlas así. Por ejemplo, si vamos a hacer una billetera o algo que le pongamos una tapa, cortarlas y dejarlas así y pegarlos. No se van a zafar. Yo como es el cuarito de practicar, las voy a cortar al ras. Ahora como siempre vamos a mejorar un poco la costura pasándole pasta de jabón. Después de que le colocamos la pasta, le vamos a pasar bastante liceta para emparejar todas las pasadas. Fíjense cómo cambió después de la liceta. Y miren, ni se nota donde se unió el comienzo con el final de la costura. ¿Y qué les pareció la costura? Queda muy linda. El secreto es la hoja jalada. Si no recuerdan cómo jalar en círculo, bueno, en la descripción y al final de este video van a encontrar el tutorial de cómo se hace para que nos quede bien hojalada. Y bueno, como digo siempre, esta es una idea disparadora. Esta costura es muy buena para aplicarla en billeteras. Queda muy linda billeteras, portatermos, centros de rastra. Bueno, a donde a ustedes se les ocurre aplicarla. Espero que el video lo hayan visto bien, que lo hayan visto claro, que les haya gustado. Y si les gustó, como digo siempre, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón de Soguero. Un abrazo vuelta y media. Chau. Gracias. 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 Gracias.